¿Qué tal jóvenes? Hoy vamos a realizar un nuevo video que va a ser el tema de soluciones en la parte de unidades físicas. Así que vamos a continuar con este video número 2 que nos dice así. En 250 gramos de solución vamos a ir anotando los datos que vayamos leyendo. Primeramente tenemos una masa de 250 gramos de solución. Muy bien. Están disueltos 10 gramos de cloruro de sodio. Por lo tanto tenemos una masa de 10 gramos de cloruro de sodio que en otras palabras es NaCl. Muy bien. La pregunta es calcular la concentración en porcentaje masa-masa y las respuestas nos están adelantando que va a ser un 4%. Así que hagamos. Lo primero que tenemos que hacer siempre, como le dije en el anterior video, es que tenemos que tomar en cuenta que la solución es igual al soluto más el solvente. Así que como segundo paso sería identificar qué es los datos que a nosotros nos han dado. Así que verifiquemos. Nos dieron por si acaso los gramos de solución. ¿Y dónde va eso? Pues aquí. Nos dieron 10 gramos de cloruro de sodio que nos representa al soluto. Por lo tanto, lo tenemos aquí. Pero no nos dieron el solvente. Pero eso es algo que realmente no nos interesa a la hora de querer calcular el porcentaje. Está bien si a usted le piden calcular un porcentaje. Y ya les da estos dos datos suficiente con eso. Muy bien. ¿Qué me interpreta eso? Recordemos que nos están dando 250 gramos de solución y tenemos un soluto de 10 gramos. Si ustedes desean, le colocan su solvente, pero no nos interesa a la hora de querer calcular un porcentaje de unidades físicas. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que relacionar ustedes esos dos compuestos en regla de tres simples? Así que, en 250 gramos de solución, hay 10 gramos de soluto, que en este caso es el cloruro de sodio. Por lo tanto, cuando nos estén preguntando el porcentaje, la pregunta, nos están preguntando que calculemos el porcentaje masa-masa, nos indica que tenemos que expresarlo por cada 100 gramos de solución. Muy bien, y le vuelvo a repetir. Si en caso fuese masa-volumen, aquí lo único que cambiaría serían en ml, pero obviamente tienen un procedimiento diferente. Ya, estamos en porcentaje masa-masa. Así que, ¿cuánto sería el resultado de ese ejercicio? Simplemente, regla de tres simple, se multiplica 100 por 10 y se divide entre 250. Y el resultado sale 4% de cloruro de sodio. Y ese sería el resultado. Gracias. 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 Gracias.